Y lo que opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil, no me importa Lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz, no me importa Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí, no me importa Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo y lo demás No me importa